¿Qué paisaje te gusta? A ver, me fascina, es que justamente vengo porque lo que yo he dicho que pronto no me deja ser feliz ni salir a ninguna parte, es el mío a los insectos, a los bichos. ¿Pero qué paisaje le gusta? Pero, irónicamente, digámoslo así, me fascina la naturaleza como árboles, escuchar el ruido de una cascada, el ruido de los pájaros. Muchas veces me imaginé como estar como en una especie de una cueva aquí con hartas, ramas o bien bonito, como donde uno pueda observar todo sin que le dé mucho el sol directo. Listo, entonces mío a los insectos, ¿cómo llama tu papá? Se llamaba Manuel Botero. ¿Mamá? Se llamaba Celina. Yo tengo como 18 cositas. Sáquenlas. Bueno, la primera, el miedo como a los insectos y a los bichos. He tratado de recordar el porqué y no, nunca pude como saberlo. Me da el miedo a la oscuridad. Por ejemplo, yo para dormir, pongo una luz por allá en directa, pero que al menos si yo me abro los ojos y que llueve a mis dedos. Pero así todo a lo oscuro me da miedo. A los vacíos. ¿A los vacíos? Voy a cambiar un bombillo o algo y es el susto como a que me voy a caer o un piso. Por ejemplo, desde que yo sepa que yo acá tengo el pasamanos alto, no me da miedo mirar hacia abajo. Pero el sentir que de pronto estoy vulnerable a caer. A perder el equilibrio. Exacto. Cuatro. El temperamento. Soy muy temperamental, muy malignada. ¿Mal temperamento? Mal temperamento. El periodo de cuyo es crioso más largo. Mal temperamento. Me desespero fácilmente. Impaciente. Impaciente. Intolerante. Explosiva. Sí, más bien. Explosiva. Yo necesito que eso desaparezca. Fosforito. Me entiendo. Alguien me dio una vez una piedra con la que se hace el fuego y me dio ese regalo. Porque sí, porque eres fosforito. Eres fosforito. Uy. Enojona. Sí. Pero también soy muy formal cuando estoy de buenas. Soy demasiado, pero ese sí es mi problema. Bueno, la ansiedad. Yo no es que coma exagerado, pues, que come hora compulsiva, no, pero sí cuando tengo mucha ansiedad me da ganas como de picar. No tanto el dulce. Me gustan más las harinas. Entonces, qué rico que yo pueda controlar eso de otra forma. Listo. Bueno. Alguna vez a mí me atracaron en el centro y desde eso le tengo el pavor a montar en bus e ir al centro. Yo voy con alguien y yo soy como una garrapata pegada. Me da demasiado miedo. Otra es sensación de ahogo. Por ejemplo, hay veces cuando estoy durmiendo, no siempre, pero me acuesto y me da la impresión como que no voy a ser capaz de respirar más o como que si me duermo no voy a ser capaz. Y yo antes, yo cuando pequeñita estoy en clase de natación. Y yo me acuerdo que uno, si un día, todo. Yo ya me meto a piscina y me da susto meter la cabeza. Susto meter la cabeza en el agua. Sí, me da la impresión que me voy a ahogar. Y me gusta mucho el agua en la piscina, pero... Bueno, tengo aquí algo, pero ya no volví a sentirlo tanto. Sufría mucho de migrañas. Sino que hace como cuatro meses me detectaron una anemia severa. Y yo bajé como 14 kilos. Y... Pero después de que me hicieron la transfusión, las migrañas no me volvieron a dar. Pero, entonces no sé si será relacionado o no. Pero sufría mucho dolor de cabeza. O ya aquí vamos como para la parte de la salud. De mucha gastritis y reflujo. No sé. Desde que me vino el periodo de los 10 años, yo he menstruado demasiado y muchas hemorragias. Y alguna vez un médico me dijo que tenía niomas y me extrajeron un nioma. Y bueno, entonces no sé de pronto. Yo le hago una pregunta. Yo aquí, por ejemplo, tengo lentes de contacto puestos porque se me dificulta ver a lo lejos. Y de cerquita veo bien sin los lentes. Pero siento que ha sido como más progresivo últimamente. Entonces no sé si habrá algo que se pueda hacer o no. No sé, a nivel psicológico que tenga eso. Exacto. Sí o no, no sé. Eso. Bueno, como yo quedé huérfana a muy temprana edad, yo me fui a vivir a los 10 años. ¿Quién se murió en ese momento? Eso fue en el año 86. Mi papá murió el 17 de enero y mi mamá el 19 de mayo del mismo año. Listo. Yo siento que ahí quedaron muchas cosas. Ah, venga que aquí tengo otras cositas. De pronto. Entonces yo viví con el esposo y mi tía. Y... ¿Qué edad tenías cuando es? 11 años. 11. ¿El esposo y mi tía me tocaban? Pues él me buscaba mucho, pero nunca dije como que accediera más. Mi tía me buscaba. Mi tía me buscaba. Y... Y me humilló mucho. Pues... Pasé muchas cosas por eso. ¿Y 11 años? Bueno, la muerte de mis padres. Mi hermano. Él es mayor que yo 9 años. Y... Pues yo en ese momento... Yo lo quiero mucho y todo, pero yo siento que... Necesito sanar algo porque... Yo pienso que si él hubiera estado más pendiente de mí... El punto anterior no hubiera pasado. ¿Cómo llamaba tu hermano? David Botero. Yo quiero como sanar eso con él. Bueno. Y yo siento que no he sido como exitosa porque yo... A mí me ha ido muy bien y yo me considero una persona inteligente. Pero yo digo, ¿qué pasa? Que yo no he podido como... Tener un trabajo estable como... En una prosperidad económica. ¿Por qué? Entonces... No sé qué puede hacer. Listo. Va a comenzar. Sí, es como eso. Listo. Pasamos con la película. Cierra los ojos. Vamos a comenzar... Con un ejercicio preparatorio... Muy sencillo... De exploración psicomocional. Es un ejercicio de imaginación... Pensamientos... Y emociones. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco... Piensa en ese momento de tu vida que te marcó. Al llegar a cinco... Voy a tocar tu frente así... Y quiero que me digas... Eso que imaginas. Uno. Uno. Dos. Cierra los días o de noche. Recuerda. Tres. Con quién estás? Cuatro. Cinco. Cuatro. Cinco. Cuatro. Cinco. Cinco. Cierra de día o de noche. Cuatro. Recuérdalo. Siéntelo. Si estaba sola o con alguien Ahora voy a contar de una a cinco Y me dices eso que estás pensando Uno, piénsalo Dos Tres Cuatro Cinco Era de día ¿Y qué está sucediendo? ¿Y qué está sucediendo? Llamaron un médico Y ella entró en coma Se la llevaron para la clínica En León trece Yo me quedé en la casa Mi papá no pudo ir porque también estaba enfermo La casa No pudo ir me llevaron a los días a León 13 y no me dejaron entrar. Le di una patada al vigilante en el pie y me entré a la carrera a buscar la pieza de mi mamá. Estaba tu cita y con unas mangueritas en la cabeza. Yo no volví a... Yo no supe que fue... No me pude despedir de ella y ella duró así como cuatro meses. Pues vamos a ver si se ha ido. Si tu mamá no se ha ido, ¿qué te vas a despedir? Y a quién se lo preguntamos a ella. Porque Selena no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo que ella tenía. Pero ella no era brazo, ella no era pierna, ella no era oreja. Y ahora podrás hablar con tu mamá espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente a través de la mente. Salúdala y pregúntale cómo está. Hola. Lo que tu mamá responde también repítelo para que quede grabado. Selena, yo te voy a hacer dos preguntas. ¿Tu hija Cristina es fea o es linda? Es linda. Entonces, díselo. Díselo que a tu hija le va a gustar escuchar eso. Y va la segunda pregunta. ¿Tu hija es inteligente o es tonta? Ella se ríe, pero no me dice nada. Pues ya con esa risa te contestó. Esa risa es picarona. Tú entendiste lo que tu mamá dijo. Pregúntale a tu mamá que si ella ha estado contigo. Tú has estado conmigo. ¿Qué te dijo? Ella se ve muy bonita, pero no me dice nada. Pero está muy bonita. Pregúntale que si ella está en la luz. Mamá, tú estás en la luz. Se ve muy bonita. Y me sonríe. ¿La quieres abrazar? ¿Te ayudo? Sí. Abraza a tu mamá. Abraza a tu mamá. ¿Y Dios está de lo que le querían decir a él a Tienes? Que me ha hecho mucha falta. Que siempre quise estudiar y ser profesional. Porque eso era lo que ella decía que un papá le dejó un hijo y es en la educación. Y muchas cosas de las que hago es porque quiero que ella esté orgullosa de mí. ¿Dónde ella esté? Celina, ¿te sientes orgullosa de Cristina? Entonces díselo. A tu hija le va a gustar escuchar eso. Dile que estás orgullosa. ¿Qué consejo le das hoy? ¿Qué consejo le das hoy? Que yo soy fuerte y que yo puedo seguir adelante. Tú puedes seguir adelante. ¿Qué consejo le das a tu hija? Que no sea tan complicada en la vida. No sea tan complicada en la vida. Entonces ayúdanos con eso. Celina, descomplica a tu hija. Dale la orden. Donde manda mamá, no manda hija. Dale la orden de que se descomplique. Oye Celina, por ahí está el tío Enrique. Pásalo para que Cristina lo salute. Cristina, saluda al tío. Abuela. Mi abuelita. Ay abuelito. Me has hecho tanta falta. Abuelo Enrique, te hago las dos preguntas que ya le dices a Celina. ¿Tu nieta Cristina, que es fea o es linda? Linda. Linda, entonces díselo. ¿Y es inteligente o es tonta? Muy inteligente. Muy inteligente. Entonces díselo. ¿Te sientes orgulloso de ella? Me quiere mucho. La quiero mucho. Bueno abuelo, ahí la tienes. Dile todo lo que le quería decir. Ahí tienes a tu nieta linda. Oye abuelo, ¿cómo la ves ahora que ya está grande? ¿Cómo ves a tu nieta? ¿Cómo te parece? Muy linda. Muy linda. ¿Sí pensaste que iba a llegar a donde llegó? Manejando contabilidades y docente. Sí, ella es buena. Es buena y es inteligente. Entonces dile todo eso que me estás diciendo a mí. Abuelo, yo voy a leer lo que escribí con tu nieta para que le ayudes en cada punto. Tenía miedo a los insectos y los bichos. ¿En qué momento de la vida actual o una vida anterior se originó eso, abuelo? No. Bien. No. 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 Lo. ¿Qué le pasa a tu nieta con algún insecto o bicho? ¿Dónde la tía? ¿Dónde la tía? ¿Qué le pasa allá donde la tía? ¿Qué le pasa a tu nieta? ¿Qué le pasa a tu nieta con un pleno, con una escoba, las pisan, las queman con una torcha? No, ¿qué no han hecho? Pobres cucarachas. ¿Cómo es de peligroso el ser humano? En la terraza había muchas por la noche. Ajá. ¿Pero a alguno le hicieron daño a nadie? El esposo de mi tío. ¿Le hizo daño a ellas? A mí. Claro. Las cogía... Recogí y las tiraba en la cama para que uno se levantara temprano. ¿Qué tan vivo? ¿Cómo se llama? Pedro. Quiero hablar con él. Pedro, ¿es cierto lo que me está diciendo la niña? Dime qué intención tenías al hacer levantar a la niña asustada. ¿Cuál era la ganancia secundaria? No poder dormir los domingos hasta tarde. Ah, qué interesante. ¿Y por qué no te gustaba que la niña durmiera los domingos? Si es día libre. Que no, 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 no me quería. No. No la querías y por qué no quería la niña, contame. A mí me contaron otra cosa distinta, que tú la buscabas. ¿Eso es cierto? Sí. Sí, es cierto. ¿Y qué le veías a una niña de 11 añitos? ¿Qué puede tener una niña? Un par de botoncitos. ¿Qué más va a tener? Demostrar poder. Pues solamente... Y sí, mucho poder. Con una niña de 11 años. Eso no es poder. No, haga lo mismo con una joven de 40, fornida. Haga lo mismo. Y ahí sí me convence que tiene poder. Pero con una niñita de 11 años asustándola. Entonces, ¿le pides perdón? Por abuso del poder. Eso es lo que tú estabas haciendo. Abuso del poder. Y eso va contra el artículo 188 de la Constitución colombiana, en lo que tiene que ver con la protección a la menor. Abuso del poder. Y además, atentas contra otro artículo de la Sociedad Protectora de Animales. Estabas poniendo en peligro, en riesgo de muerte, a las cucarachitas, que son de la fauna colombiana. Conclusión, dos delitos. ¿Qué hacemos, Pedro? ¿Le pides perdón? O, busco un juez que te aplique el artículo 18. Ley de la protección a la menor y a la fauna colombiana. ¿Qué hacemos? ¿Le pides perdón? Él es muy terco. Con razón. Jesús decía lo mismo. Pedro, tú eres tan terco como una piedra. Decía Jesús. Es que, así como que son los pedros. Tercos como una piedra. Jesús se lo decía a Pedro. Pedro, tú eres como una piedra. Él no reconoce. Claro, pues, cuando ha visto las piedras, reconocer. ¿Esto ha visto alguna piedra que reconozca? No bote corriente, que no la va a encontrar. No existe. ¿Te has perdonado esa piedra? Ay, sí. Eso, perdonemos esa piedra de una vez. Ay, sí. A ver, perdonémosla. Saquemos la piedra. Saquemos esa piedra. A ver, barramos esa piedra. Que quede bien barrida. Observa, si ya salió, no puede volver a barrer. Listo. Ahora coloca algo bonito donde estaba la piedra. Puede ser un jardín, naturaleza, árboles, pájaros, cucarachitas. Algo bonito. ¿Qué colocaste? Yo quiero poner... Yo quiero que me gusten los animales. Entonces coloca mucho gusto por los animales. Mucho gusto por los hombres, porque tú sabes que los hombres son muy animales. ¿Qué? Mariposas. Entonces coloca mariposas. Y coloca lo que dijo el filósofo de los hombres. El hombre es un animal con ideas largas, pero pelo corto. ¿Listo? Ahora vamos a otro momento al que te lleva la mente. Uno. Puede ser otro miedo. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Yo sueño mucho que me voy como a caer. Entonces vamos para allá a ver qué tal la caída. Hay caídas muy bonitas. Está, por ejemplo, la caída de la hoja. Ah, es una belleza como cae la hoja. Yéndose para los lados así como danzando en el aire. Entonces vamos hasta allá. Supo. Si me fuera como a... Y cuando... Trato como no irme y me despierto. No, no, no trate. Cáigase. Vamos a ver a dónde es que caes. No pierda de vista que usted es espíritu y usted puede volar. No. Entonces, aclaremos de una vez dónde fue la caída. Cómo te caíste. Si en esa vida eras hombre o eras mujer. Todo. 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 No sé si era hombre o mujer. Ajá. Pero... Como la antigüedad. Es una época antigua. Muy bien. ¿Y muere a consecuencia de la caída? Como si me fueran a decapitar. ¿Me van a decapitar? Pero no es al primero que le cortan la cabeza. Se la han cortado a cantidad de personas. ¿Usted qué cree que hicieron con la guillotina? Esa guillotina la tenían que estrenar. Si eso costó mucho dinero hacerla. Y por eso el dicho que dice ruedan cabezas. Porque como son redondas a veces la cuchilla baja. La cabeza cae y empieza a rodar y cae a un canasto. Claro está que algunas ruedan y quedan por fuera el canasto pero alguien llega la agarra el pelo y la mete al canasto. Yo era sabia. Ajá. Entonces te acusaron de bruja. Algo así. Eso me imaginé. No. Y... Yo hago un montón de fórmulas y todo y... y no creen en mí. Ajá. ¿Y eras una bruja buena? ¿Sanabas la gente? Me gustaba ayudar. Ajá. ¿Sabías muchos bregajes? Con las manos y rezos. Ajá. Y sentí... sentí al dolor de la gente. Ajá. y lo que los otros pensaban. Ajá. Ajá. ¿Perdonaste a los que cortaron tu cabeza? Ajá. Pues la que pierdes eres tú. Porque el perdón libera. Ajá. Ajá. Si no perdonas esa alma está sucia, oscura, con la rabia, el resentimiento y así no te permiten entrar a luz. No hay que manchar la luz con eso tan oscuro. Ajá. Ajá. ¿Volver a tener cabeza otra vez? Ajá. ¿Eso es todo? O sea, que no te mataron. Simplemente le cortaron la cabeza a ese cuerpo pero usted va a tener más. Entonces, ¿perdonas? ¿O quiere permanecer más tiempo en la oscuridad y en la ley del karma? Entonces, perdone de una vez. Yo he hablado con los animales. Pues vuelva a hacerlo otra vez. Entonces, hacemos las paces con los insectos y las alimañas. Sí. Hagamos las paces. Y vamos al punto siguiente. Miedo a la oscuridad. ¿En qué momento de la vida actual o anterior se originó eso? ¿En qué momento o la vida actual o la vida actual se nos vemos ¿En qué momento se nos vemos en la oscuridad. ¿Ya estás ahí? No. Búscalo, encuéntralo. Oscuridad. No. ¿Qué encontraste? Entonces lo retiramos. Porque es un miedo sin base sólida fundamentada en la experiencia cuántica. Entonces lo retiramos. Retíralo de una vez, completo, total. O quieres dejar un poquito de recuerdo. No, no quiero contar recuerdos, retíralo todo, total. Y vamos al punto siguiente. Tenía miedo a los vacíos. Tenía el susto de que me iba a caer. Pues ya entendiste dónde venía. Cuando te cortaron la cabeza. Entonces retiramos también de miedo. Total, fuera. Y vamos al punto siguiente. Tenía mal temperamento. Era impaciente. Era explosiva. Era fosforito. Era enojona. A veces tenía mirada ecólico. ¿Qué hacemos? ¿Retira eso? Sí. Y una vez, con una escoba espiritual, barre toda esa porquería emocional. Toda esa basura, bárrela. Que quede bien limpio. Y aplica el bálsamo mágico sanador donde sea necesario. Que quede todo muy bien, limpio y sano. ¿Qué? Lleva. Ahí. Vida. 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 ¿Cómo quedó? Una belleza. Ahora con algo tan bonito, vamos al punto siguiente. Tenía ansiedad por comer harinas. Pues te voy a contar algo que no sabes. Usted sabe que las harinas, en las panaderías las compran por bultos. Y pone el bulto de harina ahí en la bodega para ir sacando para hacer el pan, las tostadas, etc. Pero usted sabe que en muchas partes hay cucarachas. Y en las panaderías también. Entonces la cucaracha de panadería camina por encima del bulto de la harina. Y a veces cuando el bulto está abierto, camina por la harina. Y lógico, van quedando blancas, pero es por la harina. No es que sean blancas, no, no. Ellas son del color que son. Lo que pasa es que van quedando untadas de harina. Y uno dice, parece cucaracha de panadería. Refiriéndose a esas mujeres que se echan muchos polvos en la cara. Y uno dice, tiene más polvo que una cucaracha de panadería. Pero es por eso. Pero como caminan por la harina, pues ya lo sabes. Uno que va a saber si cuando estaban tomando harina para hacer esos panes y esos pasteles, acataron en quitar la cucarachita que estaba ahí, porque no la vieron, porque se me metiza con la harina. No la vieron. Y uno pensaba que eso que estaba comiendo tenía una pasa. No, no era una pasa. Era una cucaracha. Pues ya lo sabes. Hoy tomaste la decisión de mermar las harinas. Fue una decisión inteligente para salvar, guardar, la fauna pastelera. La fauna de las panaderías. Ya comiendo menos harina, con eso contribuyes a que la fauna de las cucarachitas permanezca. Pero tomaste una decisión muy inteligente. Ahora con esa decisión inteligente que tomaste, de mermar las harinas, vamos al origen del pavor a montar en autobús o en ir al centro. Observa qué fue lo que sucedió. Yo salía del estudio. Y yo estaba con mi hermano en una cafetería, en una panadería. y yo puse el bolso a un lado y me nos preguntaron algo y cuando menos pensamos se me echaron el bolso. Es un truco, viejo. Y yo intenté recuperarlo y no no hubo forma y me robaron todo, todo, todos los papeles, todo. Ah, papeles. Todo mi estudio. Todo. Vea, se pueden llevar los cuadernos, pero no se llevan el conocimiento que está aquí. Se pueden llevar los papeles, pero papeles se vuelven a conseguir, son papeles. ¿Todos los perdonamos? Perdonémoslos. ¿Perdonamos también al bus? ¿O el bus tuvo la culpa? No. Entonces, perdónalo. ¿Tú sabes que no tuvo la culpa? ¿Tú retiramos ese miedo que tenías a montar en bus? ¿O lo quieres guardar seis meses más? No. No, que cuente guardar. Retírelo de una vez, total, completo. ¿Listo? Ahora, donde estaba ese miedo, coloca todo lo contrario. Disfrute de montar en bus. Disfrute de ir al centro, a caminar, ver las estanterías, los mostradores, las vitrinas. Entonces, colócalo y disfrútalo. Mientras tú disfrutas caminando allí por el centro, yo tomo café. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Bien. Súper espectacular. Entonces, disfrute ese centro. Disfrute el bus. Y vamos a otro punto. Tenía sensación de ahogo. Me daba susto meter la cabeza en el agua. Vamos a encontrar el origen de eso. ¿Qué fue lo que pasó? En la vida actual o una vida anterior. Muchas gracias. Gracias. una vez en piscina en piscina y yo ya sabía nadar yo ya había estado en clases pero pero no sé qué pasó ay sí alguien se tiró como brusco a la piscina y estaba nadando acá arriba y me hizo como dir no te ahogaste si se era ahogado no estaría aquí contándome eso usted no se ahogó que se asustó sí pero es muy distinto decir se asustó ah se ahogó eso sería como confundir amnesia con magnesia suena parecido pero son dos cosas distintas amnesia es que a usted se le olvidó tomarse la magnesia que es un purgante ay no entonces perdonamos a ese brusco que se tiró a la piscina y asustó a la niña ay no ya no hay aire yo espero a que escupas toda esa agua que te tragaste ágale me puedo sentar claro 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 ya no que fue lo que pasó entonces perdona a ese brumbista que se tiró a la piscina sin avisar sacudió el agua y como la niña estaba en equilibrio en suspensión en la superficie el líquido incoloro momentáneamente la niña se asustó entonces perdona pero la niña sabe nadar se vuelve al agua que tú sabes nadar todos los mamíferos saben nadar todos usted tira un elefante al agua y nada tira un becerro al agua y nada tira un costrillo al agua y nada tira un gato al agua y nada tira un perro al agua y nada a ver pues este también es un mamífero vuelve al agua y disfruta esa vecina y disfruta esa agua imagínate usted estuvo nueve meses en una piscina climatizada nueve meses y era más bebé o sea que esa información está en tus genes la de saber nadar y todo tu cuerpo en su mayoría tiene agua si a usted le exprimimos todo el agua que tiene queda reducida a una cajita de madera pequeñita ¿por qué? porque lo demás era agua entonces siéntase como en su agua como se sienten los caleños en su salsa disfruta esa agua y mi abuelo me hacía una adivinanza que me decía agua pasó por aquí y Kate que no la vi ¿cómo vas con tu agua? ¿cómo vas con tu agua? mejorando súper súper espectacular era cuestión de recordar que tú te formaste en agua que estuviste nueve meses en una piscina climatizada es cuestión de recordarte que todos íntegro los mamíferos nadan tiene cualquier mamífero al agua a ver qué pasa sale nadando un ejemplo si un elefante se cae en una piscina ¿cómo lo sacan? nadando exacto entonces ahora sí disfruta esa piscina ahí con el elefante ay pero que el elefante no le dé por tirarse porque imagínese si ese man se tiró y movió el agua así que asustó a la niña ¿te imaginas donde ese elefante le tire le saca todo el agua a la piscina? sí sí queda la niña sin agua para nadar entonces perdonamos al elefante por tirarse a la piscina ay sí perdonemos el elefante y ahora entonces vamos a otra piscina que tenga agua porque esa se quedó sin agua y ahora sí mientras usted disfruta esa piscina yo tomo café haga nado mariposa haga nado subterráneo ha ganado porque todo lo ha ganado porque si no lo hubiera ganado entonces lo hubiera perdido no ha ganado como usted lo quiera hacer pero el elefante que no le ocurra volver a tirarse a la piscina boca arriba muy bueno entonces dale boca arriba que eso a usted le gusta nado mariposa todo una experta ¿cómo te sientes? muy rico no súper súper disfrútalo y vamos a otro punto sentía migraña ¿qué la estaba causando? el cansancio era cansancio los problemas eran problemas pensar mucho pensar mucho en las cosas listo ¿ya retiraste eso? no tú retiralo ¿o lo quieres guardar seis meses más? no no que cuente seis meses más la retirase una vez váyase para la piscina a disfrutar relájese ¿listo? punto siguiente gastritis y reflujo ¿qué estaba ocasionando eso? la ansiedad la ansiedad y la comida entonces encontremos ¿qué estaba causando la ansiedad? angustia encontremos ¿qué estaba causando la ansiedad? me siento muy triste y muy sola bueno vamos primero a lo de la soledad en el diccionario español de la Real Academia Colombiana de la Lengua muy claro dice que mientras una persona esté acompañada no está sola y yo veo que tú estás acompañada o sea que no cumples esa premisa de soledad abuelo Enrique ¿has estado con tu nieta? ya Celina ¿has estado con tu hija? entonces Cristina te tengo noticias ya en esta vida no aplicas para la soledad puede que en la siguiente pero en esta ya no claro está que usted puede alegar y alegar y hacer berrinche y pataleta si quiere de que está sola pero la lleva perdida ¿te retiramos? te retiramos ¿qué más quieres cambiar o retirar? hay veces lloro mucho es normal hasta Jesús lloró lloran los guaduales lloran los cocodrilos llora el sauce llorón lloran todos los bebés si el bebé llega y no llora la enfermera o el médico le da una palmada en la nalga para que llore lagrimales que no se usan lagrimales que se atrofian decía mi abuelo no me va a cambiar nada eso es normal somos humanos no va a haber otra cosa distinta mi hermano ¿qué hacemos con él? ¿lo cambiamos por otro? no no ¿lo aceptamos así como es? sí pero es que si él no yo no sé él era el hermano mayor sí y él debía haber sido pues mi vida hubiera de pronto sido otra si él lo hubiera me hubiera apoyado ok vamos a hacer perfecto vamos a hacer un supositorio imaginativo vamos a imaginar que él habló y ahora tu vida es otra como es otra ya no estás con tu compañero actual no estás con él porque ya tu vida es otra ahora sí observa como hubiera sido esa otra vida mientras yo tomo café seríamos solterones los dos yo creo ¿cuáles dos? mi hermano y yo de estar mi hermano y yo juntos ahora sí ya entonces un par de solterones continúa viendo como hubiera sido esa otra vida la solterona y el solterón ay no qué pereza no él es muy complicado por no vivir con él imagínate pues yo viví con él y muy bueno pero hay cositas que no mentira mejor así yo creo esa es entonces aceptas ahora sí tu vida como es entonces acéptala como es y vamos al otro punto he menstruado demasiado muchas hemorragias haz una revisión interior de tu organismo de tu cuerpo y encuentra cuál era la causa qué se estaba abriendo antes de tiempo por qué se estaba saliendo la sangre haz una visión interior de tu organismo y cierra lo que haya que cerrar aplique el bálsamo mágico sanador donde haya que aplicarlo retira lo que haya que retirar une lo que haya que ir ¿qué encontraste? en parte como que yo me desarrollé como antes de tiempo listo observa cómo puedes corregir eso examínalo se ve inflamar mucho los ovarios parece encuentra cuál era la causa para que se inflamaran examínalos abuelo te toca examina a tu nieta a ver qué está causando la inflamación 电la se veía la solución es escucha 못 informar el Abuelo, ¿encontraste algo? Entonces, Selina, te toca a ti el turno. Tú eres mujer, eres la mamá de esta belleza. Todo esto lo hiciste tú, es tu creación. Entonces, examina y corrija lo que haya que corregir. Hágale mantenimiento preventivo a todo eso. Que su hija quede hoy como nueva. ¿Cómo vas? Retira todo lo que haya que retirar. Limpia lo que haya que limpiar. Aplique ese bálsamo mágico en cada célula, en cada óvulo. Aplique ese bálsamo mágico en cada célula, en cada célula, en cada célula. Aplique ese bálsamo mágico en cada célula. ¿Cómo vas? Que quede todo muy bien. Limpia todo lo que haya que limpiar. Limpia todo lo que haya que limpiar. ¿Listo? Bueno, abuelo, ya estamos a punto de terminar. Solamente falta lo siguiente. Quiero conseguir un trabajo estable. ¿Qué le aconsejas a tu nieta? 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 Termina la universidad Termina la universidad Me parece muy bien El estudio es básico Es importante Y tu nieta es inteligente Bueno abuelo, terminamos Aquí entonces tenemos dos opciones Una, yo despierta a tu nieta Dos, la despiertas tú Súper feliz, contenta Alegre, optimista Positiva Segura Llena de confianza ¿Qué decides? ¿La despierto yo o la despiertas tú? Yo... Hágale pues abuelo Yo espero aquí mientras tanto Dí ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Sí. ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué es lo que pasa?